Muchas gracias. Bueno, el tiempo es corto. Nos despedimos con una canción, un clásico. Una canción conocida. Espero que ayuden a cantar, ¿sí? Muchas gracias, señor Intendente. Muchas gracias, Danilo. Muchísimas gracias, Pedro Ruiz. Y a todos ustedes por esos fuertes aplausos, la verdad. Una vez más nos vamos con el corazón lleno. No sabía De tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía De caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó Eso me enseñó Eso me enseñó Eso me enseñó Eso y muchas cosas más Yo vivía Yo vivía Algo hermoso Algo divino Lleno de Felicidad Yo sabía De la belleza y de la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Te conocí Te conocí Mira, mira, con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía Que no te debía amar 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 Porque ahora pienso en ti Más que a mí Mucho más Hasta que Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Muchas gracias A ver, canta conmigo Que es la Ana más Ay 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 Ay, 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 ay Ay, ay Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala contigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete ya de mi pena Vete, no te quiero Muchísimas gracias. Una vez más, como les digo, quiero agradecerle a estos fabulosos músicos que tenemos Sergio Jordán, Franco Taola, Augusto Tejada y Gabriel Guzmán Muchas gracias de parte de Pablo y Javier por esos aplausos No te quiero ver ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Los aplausos! ¡Pablo Arias ¡Javier Tapia! ¡Gracias, gracias por tanto talento en esta noche!